Vale, no sé cómo se estará viendo, imagino que de absurdamente, absurdamente mal. Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy el Beto, estamos aquí en... Es Airo, la trilogía reiniciada, requemada, recalentadita, la trilogía cogida y metida en el microondas un rato, después de la noche del día anterior. Cuando vayáis a meter una pizza en el microondas del día anterior, meted un vaso de agua y así se quedará jugosilla. Vamos a jugar a Spiro, así, sin pensarlo mucho. Ahora mismo, yo me imagino que el directo se tiene que estar viendo horriblemente mal, porque de vez en cuando dice OBS, ¿sabes qué? Pues ahora vas a perder todos los fotogramas posibles. ¿Por qué? No lo sé, pero le da por ahí. Todos los fotogramas habidos por poder ver, los estás perdiendo. Buena suerte con eso. No lo entiendo, pero bueno. Te juro, no tengo ni idea de qué mundo es este. No he visto este... Han matado a la oveja también, mola bastante. No he visto esto, o sea, no recuerdo haber visto este vídeo en mi vida. ¡Oh! Esto es un dragón. No podía haber dragones, ¿no? Se suponía que yo era el único dragón. Te juro... No, en serio, me suena a cero este... Este mundo. ¡Oh! ¿En serio? Aún me morí, eh. Ahora estoy sin... Ahora estoy sin... Sin Sparks. Lo de la estatua me quiere sonar un poco, pero aún así juraría que es la primera vez que veo esto. Y me acuerdo que seguramente esto fue uno de esos huevos que me costaría un montón en su momento de pillar. Solo por la dificultad de... Del saltito este de mierda. Puedo volver, ¿no? Sí. ¡Oh! Mejor así. ¡Eh! ¡No! ¡Ah! Me ha dado. No da igual. Mira, está desatado. Ah, estoy tonto. Si para qué es donde he venido. Vale, en fin. Verdad, por allá es donde había venido. Pues mañana tengo rol. Espero que mañana no pase esto. Espera un momento. ¿Esto lo he cambiado? Sí. Esto lo he cambiado. No, entonces... No tiene nada que ver con eso, entonces. Bueno, no debería, tío. No sé. ¡Va, hombre! ¡Va, hombre! ¿Llego? Sí. ¡Oh! Me he echado contra nada. He roto la estatua. ¿En serio ya? Ah, no. Ah, he roto una parte. Vale, vale. Hay que activarlos. Tres cohetes. Vale. Saltan cachos y todo. Ah, no hay nada aquí. Ah. Se va para llegar al huevo luego. ¿En serio? Típica estatua que en realidad sigue ahí, pero no... No, nadie ha cogido. Otro... Más chistes de... ¿Eh? Más chistes de huevos. De huevos y de comida, claro. Vale, dentro de la estatua había un agujero, así que vamos para allá. ¿En serio? Eh, le cambié las pilas. No me fastidies. Le cambié las pilas. Hace poco, además. ¡Oh! ¿Es de patinetes? Vale. ¿Qué tengo que hacer? Si no me lo hice, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Es la pista de patinaje más salvaje que has visto en la vida. Cuando domines la... Ah, vale. Empecemos con algo fácil. Puedes saltar al final de una rampa pulsando... Venga, intenta girar. Puedes girar en el aire manteniendo... ¿En serio? ¿Para qué quiero hacer yo eso? ¿Me mantiene un poco más en el aire? ¿O solo vale para volar? Eh, bien hecho. Es el turno de las volteretas. Son iguales que los giros. Ah, madre. Pues pulsando I es donde haces el movimiento ese. O sea, cual sea, ¿no? Vale. Vale. Un giro en medio tubo. Ah, pero eso no requiere nada. Ah. A lo mejor tengo que saltar. Espera. Vale, sí. Es saltando. Muy bien. Lo has clavado. Un 900. Puedes hacer un 900. Alcanza la mayor altura posible. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Oh! Lo he conseguido. ¿No? Dos giros. ¿Cuántos son? A ver. Dos giros y medio. Uno, dos, tres. Me he caído. Uno, dos, tres. Ah, vale. Son tres. 500 puntos en la rampa. Aquí, gigante. Salta. Salta esa rampa. Realiza movimientos de medio tubo. Esta rampa para el gutagio y volteretas. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? Ah. Vaya, qué fácil. Ah, vale. Pero con que no me caiga, lo consigo. Vale. Vale. El problema es... Vale, sí. Ahora veo el problema, esto. ¿Por qué? No estoy enterando de qué quiere que haga. No estoy enterando de qué quiere que haga. Ostras, qué rápido aprendes. Pero bueno, es normal con semejante... Nasty Nor. Hablando de... Estaba practicando un nuevo movimiento casi imposible de... Eso está bien. Vale. ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? Hacer todos los trucos para ir ganando puntos, ¿no? No. ¿Cómo me bajo? Chico, me quiero bajar. Ahí. Ahí, ahora. Es que me quería bajar, pero no... No me deja. Che, cuéntame lo que me quieras contar. Pues nada. Te vas a quedar aquí, porque... Bueno, pues nada. Voy corriendo. No sé si puedo llegar hasta él sin... No sé si puedo llegar hasta él sin el patín. No porque me quedo atrapado ahí. No puedo, en serio. Se tiene que poder. Lo voy a intentar una vez. Voy a intentar llegar... Llegar hasta él. No. Vale, pues esto se lo puedo con... Quiero llegar hasta él. Y entonces que me cuente la misión. Es que no me la ha contado. Ese es el problema, ¿no? Ahora. Vale. Aquí siempre hay dos, tres huevos. Entonces, uno más seguro. Estiro libre por puntos. Madre mía. Dos minutos. Estás loquísimo. Vale. Parece bastante inútil, él. Así que... Vale, voy a intentar hacerlo de... Voy a intentar hacerlo de... ¿Qué? ¿Cómo lleva 1700? ¿Qué? ¿Cómo se ha hecho tantos? No entiendo cómo se ha hecho tantos puntos. Se está haciendo lo mismo que yo. Giros de mierda. Dos mil cuatrocientos. Pero vamos a ver. ¿Qué ha hecho él? ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Pero cómo se está sacando esos puntarros, tú. Pirueta. Ah, vale. Son piruetas. Está haciéndolo con piruetas. Que valen más. Probablemente, ¿no? A ver. Un intento más y se acabó, ¿eh? Te he oído, te he oído, te he oído. Enseguida te... Te atiendo. Voy a reiniciar. Abandona. Vaya. Muy bien. Pues esto no va a casi puntos. Pero él ha recibido antes muchos más. ¿Qué son las piruetas hacia atrás lo que más te da? ¿Cómo va esto? Mira eso. Te 150 así de golpe. ¿Cómo se hacen las 750, tío? ¡Jolín! ¿Cómo se hacen las 750? Es que no me entero. No sé cuáles son esas. Me equivoco otra vez. Eso parece lo que más da. Si lo hago bien, eso me da mil. Si lo hago bien, eso es lo que más da. Puedo sacar mil de ahí. De ahí puedo sacar mil cada vez. Ahí. Pero tengo que hacerlo bien, ¿vale? O sea, supongo que él es lo que está haciendo él. Sí. De 150 se la saca de ahí. Se la saca de ahí. La sacas de ahí y ya está. No, hay que hacer una más para sacar mil. Y entonces ya bien. ¿Ves? Ha hecho un medio tubo. No sé qué es un medio tubo. Ah, vale, 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 vale. Puedo sacar ahí 80 mil, chaval. Si lo hago bien. Vale. 1500 mínimo. No sé qué es un medio tubo que hace él, ¿eh? Pero haciendo así. Ah, ¿por qué cae? No puedo fallar eso. Ah, vale, tampoco puedo hacer esto. Ahora lo voy a conseguir. ¿Qué te voy a ganar haciendo esta guarrería? Que no es más que dar vueltas. Vale, es que si paras, vale, es que cuando paras se intenta reorientar y entonces es cuando se lía el monopatín. Tienes que intentar parar directamente en la posición correcta. Así, aunque saques solo mil. Porque él va tan lento. Uh, no te caigas. Él va muy lento cuando quiere. Vale, vamos a intentar repetir lo mismo. Ahí, perfecto. Vamos 3.075. Bien, 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 bien. No sé cuántos llegaba a hacer él, pero supongo que él es un número fijo también. O sea que tampoco tiene que... Ah, cada vez me dan menos puntos por cada voltereta. Las puedo hacer aceptas ahora. No, me dan las mismas. Ah, me he venido arriba. Me he venido arriba intentando uno cuando ya había parado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sigo ganando, sigo ganando, sigo ganando. De hecho, lo guay sería si me pillase en el aire esto, así no puedo fallar. Perfecto. Uh, ahora cada vez me da menos, cada vez me da menos. No son porque son hacia atrás las buenas. Pero las buenas es que son hacia atrás. Chaval. No te has visto esa paiza en tu vida. Ché. Me da igual. Ahora hace 5.000 en... Podría, podría. Hay algunas que valen 2.000. Podría hacerla. No te he ganado. Me ha seguido alguien, me ha seguido Mikel o YouTube Gaming, pero como no le he hecho caso, creo que se ha enfadado. Y se ha ido. Se ha ido, así que lo siento. No. No, que no, que no, que no. De hecho, me ha llevado el patín, pero no parece que me deje. Hasta luego. He ganado. Ah, ha sacado. Pues creo que nunca había hecho esta parte. Esta zona. Seguro lo de los puntos me parece un infierno en su momento, así que... Probablemente no lo haría y ya está. Está mis hermanos ahora con el Animal Crossing decidiendo la isla. A ver qué isla cogen. Van a coger una de mierda, ya verás. No me va a gustar la que cojan. Sigue yendo mal esto. Sigue yendo fatal. Bueno, ahora ha ido, ha ido bien durante un rato. Si hoy vamos perdidos un 7% de los fotogramas. No está mal en realidad. Respecto a lo que esperaba, más o menos. Vale, el sargento lo hemos hecho. Queda el pantano. Cuando veas un muro que se pueda escalar, salta sobre él. Sí, eso dices, ¿no? Vale. Esto no es de los pandas, ¿no? Esto lo pone la area cell. Pero no está. No, esto es de la ciénaga. Ah, ya sé que es en los sitios este. De este nivel sí que me acuerdo completamente. De la anterior nada. Pero de este me acuerdo del todo. A ver, no del todo. No me lo sé de memoria, pero me acuerdo de cómo era. Hablan en rima por algún motivo. Ah, que hay que encender las velas. Pero sí, yo de este nivel me acordaba. Que había uno que era un pantano. Y hay por ahí un miniboss. Ahora haremos un miniboss. Y esto creo que en su momento tampoco ni lo pillaba. Porque no sabía cómo se hacía el salto bomba este. O eso o me costaba un montón. No lo sé. Pero bueno, da igual. Afortunadamente ahora soy un hombre mejor. Y sé cómo va este juego. Realmente yo lo pienso. Porque ahora veo estas cosas. Y esto que estoy jugando normal. Porque tampoco estoy haciendo nada de otro mundo. Pues de niño era imposible, tío. De niño... Estos juegos eran... Absurdamente tan complicados. Hasta el punto de yo cuando iba a empezar el... Spiro Reignate Trilogy. Me decía a mí mismo. Oye tú. Si se me hagan fatal lo voy a dejar. Porque... Si es súper complicado. Pero no, no es complicado. Es que... Te ha hecho para que durase. Pero eso de llegar a... De llegar a... De llegar a cada salto y no... Correr porque tenía miedo a caerme. Y estar media hora pensando cada salto. Parece que hay algo ahí. Pero hay pirañas. A mí creo que los caimales los recuerdo muy distintos. Tres de cuatro. Pues lo he dicho. Estoy segurísimo que hay un miniboss. Me gustaría encontrar. La puerta está cerrada con... Hijo de puta. Sí, cállate. Ya 500, chaval. Porque aquí todo el mundo habla en verso. Mira, creo que el boss está por aquí. No es ahí. De eso estoy seguro. Ah, pues no. Oh, eh. Un huevo en el árbol. Ese es nuevo. Fíjate. Creo que no había pillado este en mi vida. Oh. Me he caído. Hay pirañas pero no parecen un problema si vas nadando. Si nadas, eh. Pero creo que he cometido un error viniendo aquí. Vale. Vas a pillar ese huevo, sí. Ay, esta musiquita a mí me acuerdo de ella. Ah, otra vez. Ah, mierda. He vuelto a mi infancia. Este salto era horrible, me acuerdo. Al final sí que volvemos a... A nuestra infancia pasada. Y dolorosa. ¿Cómo se llegará ahí? Era así, ¿no? Era pegando el salto y ya está. Seguramente. Seguramente no haya optimizado... Estás meando. No, ¿verdad? Espero que no. Los faroles están encendidos. Ahora un extraño mago vive en su interior. Juró destruir. Aquí en... Ah, vale. Este era el mínimo. Míralo. Va en pijama. ¿Te voy a devolvérselas o...? Sí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vaya! Hay que apuntar mejor. Bien. Venga, a ver. Ahora he añadido otro ataque a la ecuación, seguramente. Nunca había matado a este tío antes. Siempre me ha parecido muy difícil. Creo que este era mi nivel de... De referencia en la dificultad de este juego. En general. Lo cual es... Dice bastante de mí... Como jugador de niño. Era play 1 de mi tía. Lo he bloqueado. Preparado por una larga siesta. Herbie. Madre de eso. Ahí ya está. ¡Ey! Un nivel de sila. Vale, vamos a poner el... Voy a poner el huevo primero. Entonces, ¿por dónde es el camino normal? ¿A tú? Vale. Vale. Me queda este aquí y el nivel de sila. Vamos a hacer el nivel de sila. A lo mejor por aquí. A lo mejor tengo que ir a algún lado primero. ¡Uh! La llave. Yo creo que esto no. Que esto puedo llegar. Sí. Pues vamos a pillar la llave y a ver si puedo. Que eso son un montón de gemas y nada más. Mira. Escolta a los gemelos 1. Eso será de sila. ¿Llego? Sí. Vale. La llave estaba para atrás. No muy para atrás, pero... ¿Cuántos llevamos? 271 de 500. Ah, pensaba que esto era una roca rota. Un pasadizo secreto. Pero no. Ay, no. No hay tantos, eh. Es más por el coleccionismo. Porque tienes que hacerlo sí o sí. Si no, no lo pillas. Pero vaya. No hay tantos. Ah. ¿Qué haces? Ay, Dios. Se ha vuelto loco. Espiro. Ahí va. Cabezón. Ay, se vuelve loco. También quiero recordar que cuando tocabas el agua era... Básicamente significaba tu muerte automática. Pero ahora veo que no. Eh. Ah, ahí hay algo también. Jolín, está lleno de mierda esto, tú. Ah, vale. No, es para ir aquí. Es para ir aquí desde... Desde el otro camino. El olor del pantano es una pasada. ¡Qué fragancia tan primaveral! Voy a seguir dando patadas. Vale. No son muy largos estos niveles, ¿no? No suelen. Aquí tenemos las bombas. Debemos destruir la camula. Otra vez. Pero no podemos hacerlo sin más. El camulón. Sí, la hora de las bombas ha llegado. Llamó. ¿Qué hay que hacer? Rompeles las piedras. Ah, rompeles las piedras. Porque si no, revienta. Estaría guapo. Ah, vale. Me imagino. Vale. Se ha reventado. Uy. Pero sí. Sí le desaparecen. O sea, se guarda. Pero si sigue el camino, en teoría no. Ah, vale. Que esto también forma parte del camino. Tiene que ser. Vale, pero las setas se recomponen. Entonces no vale solo con romperlas. O sea, con tirarlas. Esta no, no. Esta sí. ¿Dónde la vas a poner? What the fuck? Ah. Qué liada. Ah, qué liada. No sabe que va a dar esa vuelta. Tampoco puedes ir muy por delante de él. Porque, claro. A lo mejor se levantan a su paso. Y puedo simplemente ir quitándolas de delante y ya está. ¿Cuál es? ¿La siguiente? Esta. Oh, no. Se le ha levantado delante. Lo estaba viendo, tío. Se le ha levantado delante. Como pasa dos veces por ese camino como un imbécil. No dura mucho, eh. Oh, no voy a llegar. No he llegado. Uh, qué asco. Qué asco me está dando esto. Da mucho asco, la verdad. Bastante. Oh, ¿en serio? Vale, esta sí cuando se acerque. Se ha vuelto a levantar delante. ¿En serio, tío? No dura nada. Creo que es porque pasa por encima. Pasa por encima y se le... Pasa por encima y se le remonta. Es cuando pase por encima, entonces. Bueno, podemos ver. A ver si se le remonta. No. Entonces es por simple tiempo. Vale, ahora sí que te ha dado. No, era que ya... No. Me he equivocado, tío. Uh, me está dando un coñazo esto. Es que no lo quiero dejar a mitad. Me da igual, pero... Podría pasar de este nivel, pero bueno. Yo qué sé. Entonces es por tiempo solamente. Quita, hombre. Entonces es mejor quitar esta cuando este se acerque. Y así ya no la tengo que quitar otra vez. Aunque dame una piedra. Oh, falta el segundo hermano. El segundo hermano va a ser un camino más horroroso, ¿verdad? El segundo hermano va a dar más asco, ¿verdad? ¿Y qué camino vas a hacer tú, tú? No será el mismo, ¿verdad? No creo. ¿Dónde vas? Que te estoy viendo ya. Ahí hace, es que se hace otro. Va como hacia los lados. Este seguro que era. Tío, va de lado. Maldito impredecible, vas de lado. Paso de él, paso de él, paso de él. No, 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 no. Basta la poesía, por favor. Calla, calla. Déjame en paz. Me da igual, me he dejado una gema. Me da igual. La vida es dura. Tus setas no son más. Hombre, ya. Qué asco. Tito, tito, tirorito. Que me quedan los pandas, me quedan los pandas. Que no sé dónde están. Pensaba que sí, pero no, ahora no caigo. Me queda algún huevo por aquí, seguro también. Vean, un huevo ahí. ¿Esto es lo que están intentando ellos? Torre hechizada, ya lo hemos hecho. Esta cueva ya la hemos hecho, ¿no? Cumbre la A, sí. La hicimos, la hicimos. Aquí habría un huevo, a lo mejor. Cueva de hielo secreta, sí. Habría un huevo, sí. Un narujoto, entonces. Hay que ir ahí, arriba. Bajo el agua había un huevo, pero no se puede subir por aquí. Ah, por aquí. Mira, ahí está, ahí está el bambú. No sé qué de bambú, ahí están los pandas. Uh. Romper todos los tiestos. ¿Tiestos como ese? Por cierto, hay un huevo. Modesty. Ah, he pedido la llamarada. Tengo otra agua de spart. Nos vemos aquí más tarde, Zoe. Más tarde, así que no puedo. ¿Ruta de qué? Ah, pues es una ruta. Esto es lo de volar. Ay, por culo. ¿De este mundo se me queda la terraza, entonces? O sea, lo del bambú este. Bueno, y el huevo de los tiestos. No han reaparecido. Por el conejo. Ah, 13-4. Falta un tiesto. ¿Dónde está mi tiesto? Mi tiesto. Esto seguro que se rompe también con la bala de fuego esta. Seguro que llegas. Pero no es el tiesto. Yo quiero el tiesto. ¿Dónde está mi tiesto? No, ¿dónde está? Pones conejos, tú. Ya no están. La tarea para spart molaba, pero no sé cómo se hace. No sé qué hay que hacer. No sé cómo se hace. Ah, está aquí al lado. Soy imbécil. Soy imbécil perdido. Ahora, vámonos a los pandas. ¿Cuánto llegamos? 49-400. No, no quedan muchos. Los huevos están todos. Uy, no he pillado esa gema. A las seis. Sí, supongo que a las seis estaré libre. Ahí que es. Míralo. Con gafas. Qué boca más raro. Los huevos llevan. Los huevos se marchen. Bueno, porque los rhinos en realidad aceptan la cultura. O sea, se visten dependiendo del lugar al que van. O sea, no son mala gente. No se apropian de la cultura. O sea, la hacen como suya y la respetan. Todos los enemigos igual. Van a un sitio con tal. O sea, se visten de eso. Imagino que de un modo no racista. Si es de un modo racista, pues mal. Pero bueno, a sentencia de los rhinos. Más allá de comer hierba y obedecer a la bruja. Ah, qué liada. Ah, ahí hay un huevo. Oh, venga ya. Por poquitísimo. Poquitísimo, poquitísimo. Oh, ahí hay otro. Bien escondidos están estos, eh. Muy bonito. Estos se los han currado. Los dejan en sitios como un poco altos. Un poco lejos. Y ya está. Nuestro trabajo ha terminado. Anda ya. También si soy inútil yo, pues es mi culpa. Pero que no sabía que me había dejado aquí. Chico, yo aquí va a saber que me ha puesto en este sitio. ¿Qué tal? Madison. Creo que algunas animaciones se repiten Pero bueno En ese sentido los dragones del primero molaban más que los rinox O sea que los huevos, perdón Asquerosas criaturas Muy violento el oso panda ese, asqueroso, asqueroso Eso se rompe Ah, no hay huevo, había vida solo ¿Qué te voy a hacer, dispararle? A matarlos Uy, me parece que estaba mi perro aquí Pero no Wait Otro huevo ¿Qué es eso? Ah, es un disparador esto Me quiere suena que aquí había un ladón de huevos Os estoy quemando el bambú Ya que estamos Ahí está Ah, ya me puedo ir a otro sitio No me quedan más niveles O sea, pues el boss ya Ah, hace falta el yeti ¿Qué decía? Ah, lo haré Uh, qué asco No, no voy a hacer eso Vamos a pillar al ladrón Tompero Oh, ¿dónde vas? ¿Que se cruza el nivel entero o qué? Míralo Atapando Ah Casi Oh, casi le doy Es que Vale, es que como para Como para tal Tengo que darle Como para darle al fuego Tengo que soltar el botón de correr Ah, ha seguido para allá En serio No sé si llego ¿Llego? No llega Ah Sí Toma ya Así creo que pierdo tiempo Ya no tengo tiempo Con sus saltitos Pero Bueno, no lo sé Ay Pihui Nacer con gafas Tiene que ser un problema O sea, nacer con gafas Que en el útero OGSG Estén unas gafas Biológicas Bueno, útero En el óvulo En el En el huevo Las gafas tienen Del padre o de la madre En fin Ya está Que corto este nivel, ¿no? Bueno, no sé Tampoco son muy largos Los mundos Al girocóptero No es ni un Es un girocóptero Primavera soleada, ¿no? Podría ir a la mazmorra Lo he bloqueado Un pequeño paso Para un dragón Tierra de primavera soleada Por supuesto Este es el tercer mundo O sea, el tercer mundo Habré llegado en mi vida Una Dos veces Un poco más Y al cuarto nunca Porque al mono Nunca lo he desbloqueado El mono es último personaje El mono nunca lo he desbloqueado Ah, pues no es aquí A lo mejor No, no es aquí Claro que no Este es el primer mundo Ojalá bien el mediodía Ojalá bien el mediodía ¿Es donde estaba? Güey, entonces ¿Cómo se llama el sitio Al que acabo de ir? Ah, entiendo que Largo de atardecer Arena de Spybar Este es el de la arena Este es el nombre del boss Antes de que llegue el boss Eres una incompetente Una idiota Y una inútil Te he pedido una cosa Muy sencilla Y has fracasado No debería haber confiado Nunca en una niña En una furra Dilo, dilo, dilo Yo me encargo ahora mismo No merece la pena Tanto lío por unos huevos Sin los dragones La magia de este mundo Se marchitaría Sin magia Yo moriría Y desaparecería Tu última oportunidad De convertirte en hechicera Ahora Observa como una hechicera De verdad Elimina a sus enemigos Chócame de esta jaula Malhechora despiadada Te apetece un poco De dragón Para comer Así Porque si tuviera Mi mazo Os iba Esa dragona Tiene cara de puta Así de gratis Mírala Míralo Y le dan una pistola Buena idea La dragona Tiene cara De lo que tiene Bueno no se sabe si es dragona Es la hechicera Mi instinto táctico Me dijo Que la hechicera Planeaba atacarle Así que volé Tan rápido Como pude Para ayudar Mis lanzacohetes No afectan A esta cría Hola Ah Ah vale O sea Te lo he tirado encima Oh La ha roto Dispara Dispara Nada All in Oye 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 Que no podré ¿No? No Por fin Por fin Ahora se ha roto Ojo Cuidado que ahora tira dos No se No Ah Oh Ah Solo puedes dar una Creo que me he cubierto Con una oveja Ah He fallado O le he dado Esto Pues eso Son más fáciles Que los de los otros Espiro Ya está Ya está Ya está Jolín Que fácil era este En comparación a otros A tu puta casa Eh Mira Josemar Vamos a por un amigo tuyo Vamos a por el yeti Vamos a hacer rescatar al yeti Tú antes eres un yeti Tú te acuerdas Cuando eras un yeti Tú te acuerdas Cuando eras un yeti No me estaréis oyendo Madre de Dios Los FPS Y eso que ahora no pierdo tantos Pero aún así Está en amarillo Claro Claro Que si minimizo No hay fotogramas Perdidos Porque no hay fotogramas Nuevo mundo Ah Otra vez Escúchame Esparo Esto es muy serio La hechicera planea tenderte una trampa Y si te pilla Créeme No quieres saber lo que te hará Mira Prometo cuidar bien de los huevos Lo digo en serio No Se ha convertido en hada Ella es el hada Un cohete Un cohete Oh Ahí está O va por ella que está No Lo he dicho Creo que a este yeti Habría llegado una vez Docena Mil gemas Sin vergüenza Cha ¿Y el mono cuánto costará? 1500 500 De más puto Au Ojo Ojo Es Pairo Te lo ruego Hazme el enorme honor De venir a visitarme En un futuro próximo Sí Claro ¿Sabes qué haría yo? Matarlo Al oso Si lo matas No puede tener Encerrados A los otros Lo matas Y le roban Las llaves Y abras Todas las jaulas Es que me he quedado Sin gemas Me encantaría Me encantaría ayudarte Con tu aventura Es Pairo Pero debo ocuparme Es tu hermano pequeño Es tu hermano pequeño Este es tu hermano pequeño Que raro Es que el Yeti Ocupa toda la maldita cámara Es muy difícil ver nada con él ¿Qué quieres tú? Usa el movimiento giratorio Para desviar la bola de nieve Hacia el co... A ver Uy La cámara Sí Da un poco de... De pasta tú Me estoy quedando sin Ah un huevo Brian El Brian Tu casa Aborrezco lo lento que es Pero bueno No todo iban a ser rosas Mira Hay un rhino que hay encima Creo que te tenía que dar Obligatoriamente Ya está ¿What? ¿Qué ha dicho? Está diciendo algo Este boxeaba El... El pavo este boxeaba Increíble Ah Vale No puedo mantenerlo finitamente Sol mucho rato Hay cierta diferencia Julín La cámara La cámara es que está rara En este nivel Empujarla ¿Vale? Ah vale Punto había obtenido Por tirarla Esas cosas son cosas Como súper Concretísimas Que puedes hacer Pero es como improbable Tengo un móvil Acabé de sacar un móvil Ha sacado un móvil Lo juro Lo he visto Estoy seguro de ello Ha 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 Ya Ha 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 ¡Gracias! Ahora ya está Un nivel un poco tonto Pero bueno Querían meter al Yeti Este es el último de los tótenes ¿Me darán algo por romperlos? O eso es un no Luego bloqueado En un tóten de Es un tóten de destrucción Por romperlos todos ¡Tío, un móvil! Esto no existía en la época de Los móviles no existían En la época de ¿Esto no es nada? Ya está Ya está hecho esto ¿Cómo se llama el Lui el Yeti? Bentley Lo que tú digas Vale, a ver Nivelitos ¡Ay! ¡Ay! Bienvenido a los altares congelados ¡Spyro! En nombre de las hadas de hielo Te otorgo un poder especial Para cuando estés en nuestro mundo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha hecho? ¡Uy! Me suenan un montón estas musiquitas Son musiquitas que se despiertan En mi cerebro ahora Ahora Disparo hielo Disparo hielo ahora What the fuck Ah, el oso de mierda Digo, quién es que oso Ah, este es el láser Voy yo Oh, mola La verdad Nos vendí un sistema de pensar El oso es líder en armamentística Tiene trata con... ¡Ah! ¿En serio? Seguro que estas usa para algo ¿What? Acabas de aparecer Que te he visto, eh Mira los Tómalos Los muñecos Son monstruosos ¿Tú querías algo? No Pues eso Me suena un montón esta música O sea, la recordaba Un huevillo ahí Se cogerá desde aquí ¿De ahí llego ahí? No Que si no, no va a llegar De allí para allí no llego, ¿verdad? No Debo subir arriba de alguna manera Por aquí seguramente Morín ¡Uy! Perdón Bueno Estás bien Llegar hasta el tesoro ¿Si tú bien? Ah, vale Ah, vale Pensaba que no me he dado Para acá Me voy a pillar gemas Me voy a pillar gemas Porque luego Luego peor ¡Oh! Me duele a Yeti Pero si sois todos Yetis Lucha contra el Yeti Pulsa para darle un golpe de cuerpo Pulsa B para darle un gancho Pulsa I para lo que hace arriba Belly bloque abajo Forma automática Hay que disparar un rápido en la mandíbula Con I bloqueamos arriba No estoy entendiendo una mierda Pero creo que voy a ganar Pero creo que voy a ganar Oh, vale Julio, dos segundos Qué mal Ahora va a ser lo mismo Pero más complicado, ¿no? Bueno, generalmente Solo es un Ah, no Son varios huevos ¡Lol! Tres asaltos Me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar Porque no entiendo del todo O sea, no me gusta Tres asaltos Tres asaltos Pero se nos recuperó la vida Un poquito, ¿no? Se nos ha recuperado un poco de vida A cada uno ¡Jorín! ¿Pero por qué ese ataque ahora no funciona? Ah, porque bloquea automáticamente hacia abajo, ¿verdad? ¡Oh, qué mierda! Me da igual, me da igual No voy a repetirlo ¡No! Le he empurrido a tu pelota No me gusta No, o sea, no veo bien lo que hace él No veo bien lo que hago yo Me da igual Le he empurrido a tu pelota ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? No podría haberlo matado ya o más, ¿no? Uy, no llego Hay algo más que falte por Descongelar No ¿Qué falta entonces? Ah, por aquí Jolín, me faltaba A freírlo Ya estamos Bueno, no como tal Un chiste de huevos De huevito Pero bueno, vale Aquí ya tenemos Buah, ¿y tú qué quieres? Jockey con gatos Ochocientas Pero estamos locos Jockey con gatos What the fuck Coger a gatos ¿Qué pasa si no se va a hacer esa portería azul? What the fuck Ay, que me los cuero en propia Ah, puedo congelar al Rhinoc Fácil, ¿no? Ja, puedo congelar al Rhinoc ¿Qué problema hay entonces? Espera, ¿se estoy marcando donde no es? ¿Lo estoy marcando donde no es? ¿Quién iba a pensar que tenía que marcarme en propia? No hacía sentido, ¿no? O sea, yo diría que Tenía sentido que los metilados no los estaba metiendo Vale, sí, eso es un punto Uh, me está gustando esto, cero Estoy ignorando un poco lo que hace él All in Es que empezó a marcándole dos Me he marcado dos en propia O sea, ¿en qué sentido tiene? De toda la vida Ay, que se quedan arañando el palito De toda la vida tiene sentido que Tienes que marcar en la En la del contrario No en la tuya Aunque te tengas que quedar tú los gatos No tiene ningún sentido eso Joder, es dificilísimo porque el control es malísimo ¿Se ha marcado una? Loco Está la mierda, hombre ¡Que no, que no, que no, que no! ¿What? ¿Se le han metido? Y ese está bugueado, por cierto Ese gato no existe, en realidad Tío Porque es súper injusto esto Que lleva cuatro ya Pero vamos a ver Además, le pega en esta dirección Y se va hacia la otra Que no, que no, que no ¿Me ha matado con qué? ¿Cómo me...? De aquí no me voy sin sacar al menos dos huevos Jockey con gatos Me cago en la madre que me parió Porque tienes en que ser gatos Ah, esa pa' ti No puedo ir más rápido Así que esa pa' ti No puedo hacer nada No puedo hacer más Que simplemente intentar Ir más rápido Me he sacado tonto ¡Oye! ¿Me va a meter dos más? ¿En serio? ¿En serio? He ganado Son cinco ¿Revancha o qué? Ah, sí ¿Ya está? ¿Cuántas gemas me ha costado esto? Aparte de un montón 800 gemas o sí Me ha costado esto Este es el principio, ¿no? Otra vez Verás cuando le ponga la ley Sí, este es el principio del nivel No hay nada más Atravesa los tejados A la casa Ah, muchos fotogramas perdidos A ver, ¿qué más? Son seis mundos, ¿no? Por más o menos En ese seis Ah, no sé qué hechizada No sé qué hechizada No sé qué hechizada Pero este es el que hemos hecho Aquí no hay nada más Está debajo el agua Flota perdida Pues ahí mismo Total Joder Es el loco Pero que en un cementerio Que fastidio le... ¡Ah! Jolín Su cuerpo desmembrado ¿Qué es eso? ¿Un yeti? Ah, un rino Ah, es un rino Vestido de fantasma Son dos rinos Uno encima de otro Y están vestidos de fantasma Creo que mi tesoro Está por aquí Reventar el barco Vale Ah, no No es así Realmente para qué valía esto No llego ahí, pero... Ah, vale Hay una X gigante Jolín Que lo sé Pero, ¿puedo hacer esto así? Ah, no No te dejan Te ha hecho para que no llegues Este nivel sí que me ha sonado un poco ¡Oh! ¡Qué gamberro! Esto... Me traen recuerdos a... Bueno, recuerdos Me imagino el vídeo Un vídeo de estos Que son las 12 de la noche En una tarde de verano Son las doce de una noche de verano Y toda tu familia está durmiendo Y tú estás jugando a Minecraft En un portátil En la casa de tus abuelos Una cosa que yo he hecho Y entonces suena una musiquita ahí de Minecraft y tal Hacerte una ASMR rico Eso mola Sí, yo he vivido esos momentos De jugar al Spiro Jugábamos un montón Nunca avanzábamos Siempre repetíamos lo mismo todo el rato Pero hoy no lo pasamos bien Antes que no haber hecho bien En vez del primer nivel Diciendo, venga, esta es la buena Y llegaba un momento Me atascaba O no sabía por dónde era O me parecía muy difícil Y decía, voy a repetirlo Buah, qué buena idea repetirlo En vez de pasármelo Había momentos que hasta que yo me acuerdo Que decía, no, si es que ya no me lo puedo pasar Me he quedado atascado en un sitio Y ya no se puede pasar Uh, para que nade por ahí abajo Ah, pensaba que estaba bailando Qué susto Un huevo en mi tesoro Kreg Y este hombre va a arreglarme el cohete Si está mal hecho ¿Matar a los pájaros? Sí, pues la llevamos clara Oh, uno más Aquí está lejísimos Ajá No sé si esto me hará un huevo Quizá no Ah, ese lo había dado Ah, ese lo había dado Ah, ese he dado Ya está Hay, hay más Ahí Pero nadie me ha dicho que matara los pájaros de huevo Así que a lo mejor no da Por cierto, me ha parecido ver Mira, ahí hay un algo Oh Oh Estas aguas son mis favoritas Pero no voy a poder pillar ningún botín con tantos Muy bien Pulsa saltar para acelerar Y cuando tenga un submarino en el punto de mira El torpedo Vale Tengo que fijarles primero Ah, vale Ya lo pillo Lo típico Oh, se me ha ido Qué rápido va ese Oh What the fuck era eso? Ese le da Sí, sí, sí Ole ¿Algo más o ya está? Bueno No me gustan a pedirte ayuda otra vez Pero hay más Leche Sí No ha sido difícil A no ser que disparen Pelotas Hasta ellos también Sí que haya más o menos Da igual He fallado Porque he fallado Porque he fallado el de antes Van juntos ¿Por qué fallo? Mmm Uy Jolín Son muy rápidos ¿Eh? What? Pensaba que una vez se fijaba Ya no te podían Perder Ojo Sin fijar Me queda uno No me queda otra que seguirle Bueno Vamos a ir por aquí Vale Oh ¿Por qué le he perdido? Mierda Debo dar la vuelta Hacer el mismo recorrido Todo el rato Jolín Creo que acabo antes Intentando pegarle Solo por Por suerte No sé dónde está Ahora lo he perdido Joder Joder Sabe por aquí Es que se cuela por todos lados Sabe por aquí No Se la tengo que intentar Colar No Joder Joder De verdad Seguirle no tiene ningún sentido Porque va más rápido que yo Y se meten todas las curvas Que hay Joder Hombre De forma segura No sé yo qué decirte El lago sigue siendo ácido ¿Algo más? Eso para advertir No Para pasar un buen rato Vale No sé si va por aquí Estoy yendo Estoy yendo Sexo Ahora Anda Una carrera Jota que hace apagar turbo Justo hay que ir para usarlos Me echa para atrás No entiendo los turbos del todo Ah, es esto que sale aquí Sí, 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 repetimos ¡Jolín! 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 Segunda vuelta Y no he adelantado ni uno También pide muchas cosas con las carreras Pero velocidad no Último intento Y si no, lo paso de estos ¿What? ¿Por qué me he caído? Ah, porque me he echado contra el cadáver Ah, pero reaparecen ¿No vale nada tumbarlos? ¿No vale nada tumbarlos? ¿Por qué me he caído? ¿Cómo se hace eso? Con el turbo No, no se puede Vaya Qué bonito La última Pero me da mucho asco No, no se puede No se puede Oh What What Ahí sí, casi sí que llegas Joder, no he pillado ni una Es que las acrobacias no valen para nada, ¿eh? Ah, se acabó No me gusta No, gracias, adiós Hasta luego Au Habrá algo por ahí Ah, no creo que hay muchos Ah, mira, seguro que hay un huevo Bajo el ácido, pero Solo bajo el ácido Sin carrera ni nada Ah Luego vamos a dónde está Y me da igual O sea, es que se hace esto, pero No sé dónde está Supongo que está al final de esto, pero sin salir Yo es que me he salido Bu Ah What Pues nada, se acabó Ah ¿Qué me ha dicho? Ah Pues ahí del nivel, ¿no? Al bicho se le he salvado Y se ha metido en la puerta Es como lo mismo, ¿no? Espero No es tonto No es tonto Apenas Bueno, ahí No, congelados Cresta hechizada O algo así Estos niveles Los noto vacíos Porque como no los había visto tantos Como Como son nuevos Para mí No No les veo tanta Ilusión No sé No me vuelan tanto Os inventáis unas historias rarísimas Teniendo en cuenta Que pasa lo mismo Los gatos y los buenos Son buenos ¿Pero estos son gatos de felinia? No me entero de nada Los magos de felinia El principio es Rael ¿A Rael es el gato de los...? Sí A Rael es el gato de los... Del tonto este Del de... Los pitufos Eso Ah, no Nada El principio es Rael A Rael suena muy a demonio Pero no, no Es el príncipe Es el gato del... El gato de... Gargamel Un buen nombre para un gato A Rael Porque suena a demonio Pero no lo es Algunas gemas no las coge ¿Qué hace? ¡Va a la torre! ¡Ay! Me caigo Otro Sanderson dice Cobra ahí ¡Oh! Parecía un poco obligatorio esto, ¿no? Otra vez Ya, hasta paso de ti Ya, me da igual lo que me fuentes Te voy a pagar... Te tengo que pagar igual ¿Qué me estás contando? Ah, están levantando la escalera ¡Ah, no! Tienen lanzas con forma de puño al final Qué guay Oh, no No me quedaba vida Maldito asesino de dragones Hasta Orstein Y el pavo ese con... El desatascador Que sí, que sí Eh, hay un guapo ahí Benjamín ¿Qué tengo que destruir? ¡Ah! Ya lo veo Bueno, no sé si era eso La verdad Oh, no, no No, 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 no Puedo hacer esto Para evitar caer Pero aún no llegó a la torre ¡Ah! ¿Por dónde era en realidad? Por aquí ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Los ha hecho a parecer De toda la gana, eh Es que me llegan a un golpe Me matan ¡Oh, gracias! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¿Qué tenía ese coge... ¡Eh, la princesa! A lo mejor se quieren ¡Hola, Spyro! ¿No te parece que el príncipe Azrael es el más apurado? Se parece un poco a Gargamel ¡Ah, si los magos no permiten que nos casemos! Así que nos vamos a fugar Por cierto Azrael ¡Sakura! ¡Eh! ¡Comete la mariposa, Sparks! Nos hace falta vida ¡Lol! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Pero entonces nos ayuda o no nos ayuda? Me imagino que sí No hemos pillado ni un solo huevo secundario Ah, bueno, sí, otro Planea hasta la torre Ya me han faltado huevos Te he faltado huevos Llega un momento en el que te dicen Te hacen falta estos huevos Si no, no Pero bueno Hay sitios donde podemos ir Para hacer misiones aparte Ah Llega un cuchillo Hola He pensado que tendrías hambre Gracias ¿Me has traído patatas? Lamento lo ocurrido Pero Intenté prevenirte Tenía que ayudar a Spyro A recuperar los huevos No lo entiendes Si no traemos a los dragones De vuelta a este mundo Nuestra magia desaparecerá ¿Aquí solía haber dragones? Dios Este fue su primer local Pero hace mucho, mucho tiempo La hechicera los desterró Al otro lado del mundo O sea, mejor la hechicera es subnormal De que los dragones Eran la fuente de nuestra magia La hechicera Oh La hechicera era La dragona matriarca Todos Los dragones Se acostaron con la hechicera Y la hechicera es la madre De todos los huevos Por eso los quiere de vuelta Estaría bien Ese lore Me gustaría La hora de atardecer Flota perdida Ah no, o sea Flota perdida Dos, tres, cuatro Nos faltan dos Aquí va a haber uno Aquí va a haber uno Flota de fuego artificial Perfecto Muy tranquilizador Y después de esto nos quedará otro mundo Y ya Que el siguiente mundo Ya me imagino que será para El siguiente episodio Jolín la música Dark Pero bueno Hola, mata a la niña Oh no, serás tú Qué asco La malvada hechicera Ha robado los mapas Del cohete del profesor Y estoy en una misión Secreta Para Qué asco Ninjas Este era el mundo Que salía en la portada Oh no Hasta luego Eso pues lo que decía Josema tenía razón La dragona tenía cara de puta Tengo que volver a hablar contigo Oh No De hecho es que este juego era Spiro el año del dragón Por ese Lore oriental Vale Ah vale Ya lo pillo Como tenía armadura Y Tiene armadura Y es grande No le puedes hacer nada Pero le revientas Con Sus propias explosiones Una escala de enemigos Fáciles de derrotar Como eres Respecto a A un enemigo de Spiro Ah No me lo puedo llevar Yo que sé Ah Pensaba que era para romper eso Pero no Junín Que bien Que bien Que bien Spawn Eh Que bien Spawn Si es para solo Si es para solo A un enemigo de Spiro Tararam Tararam Tarabam Uah Ah Claro que son infinitos Mola bastante Mola bastante Oh Creo que he visto Un huevo ahí detrás Pero está fuera De tu alcance Tendrás que dar Toda la Au ¿Cuál es el problema? ¿Son muchos? ¿What? Ah No puedo Ah Ahí está Oh Perdón Nada Oh Si que se ven algunos en el techo Pero bueno Ya está Cuartel general ninja Vale Pues está ¿Y ahora dónde? Hmm 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 ¿Para el mismo? Podrás usar Super vuelo Toma ¿Cuántos hay? Ah Hay dos Vale 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 Oye Son dragones ¿No? No tenemos que ser como colegas O algo así Oh Vale Sí que me atacan Digo ¿Me van a atacar o no? ¿Se cura? ¿Se cura? ¿Se curan? ¿O va así solo por el rojo primero? O va así solo por uno Pero bueno Puedo con ellos Puedo con ellos Sí que se curan Ah ¿Cómo que está ahí? Sí No me gusta Ah No se debe a curar Pues muy difícil Tenerle todo el rato En En el punto de vista Creo que el combate es suficientemente complicado de por sí Como para que se curen Jolín Jolín Tengo para mapear algún Bicho de estos Si no Además es eso Cada vez se va haciendo más Se va haciendo más pequeño Ah No te cures No te cures Si no te metes en los sitios Si te metes Es que no me merece La pena ir a por ti What? Ay De verdad No te cures No te cures Ay Man T Que es más pequeño Como que se encoge también, ¿no? O sea, no sé Esto pequeño ahora No, tú no Necesito un... Jolín, no te cures, tío Solo llevo la mitad de uno, ¿eh? No, el azul se va a curar Es que están pegados What? What? Me tira una llamarada, no una pelota Se cura Oh, no Y me mata No me gusta Es que es muy complicado O sea, es que Se curan mucho Salvo cuando se meten En la parte O sea, en la parte de abajo No, en la parte de abajo Eso está bien porque le Sale si le pega Cuando se meten aquí Es fácil de pillar Son fáciles de pillar Además, el tiempo es ilimitado Para esto El vuelo, el vuelo, digo Venga, ya te tengo Dios, ¿por qué Tienes que ser tan pequeñito? Mira, es súper rápido Ahora, tú No, no No, 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 no Que se va a curar 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 Tío Acaba de salir, creo Muere el otro No sé dónde está el rojo What? Tío No sé dónde está el rojo Se curan a mí Un montón Venga 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 Le queda solo uno Le queda la cabeza, creo Vale La cabeza y uno más Ahora solo la cabeza Vale, se metió por ahí Entonces pasa ahí por aquí Dios, rapidísimo No le meto dos seguidas Se cura aún antes de que yo le meta dos No está Dios, qué mal Mal manera de regenerarse No, no tendría que haber venido por aquí Por aquí nunca es rentable venir Siempre va a ser más despacio que él Venga, hombre Se ha curado en el momento que le he pegado ¿Se va por ahí? ¿No te he matado? Está vivo aún Ahora es literalmente una cabecita No le he dado No sé, sí que le he dado Pero se ha curado en el momento Dios, flipante esto, eh Es flipante de lo injusto No es difícil Ahora es un coñazo O sea, el boss mola El concepto está guay Pero, tío Madre de Dios Es imposible Porque cuando es solo una cabecita Es que no le puede dar Vamos, yo al menos no puedo apuntarle Se cura demasiado, tío Se cura demasiado Me hace demasiado daño Si me mata, paso de él, eh Pero no voy a mentirlo Si me mata otra vez Voy a pasar de ellos Es muy coñazo Y me queda Es que me queda otro Es lo peor Es que lo que es la colita Lo que es la parte de atrás de la colita No cuenta como dragón Entonces, aunque le pegues ahí Es imposible A no ser que le des por purísimo azar Ahora, tú Madre que me parió No me vas a dar un huevo Solo por No puedes perder más Vale Pues nada Queda otro dragón Lo dicho Es un concepto de boss guay Pero, jolín Es un valiente coñazo Imagínate esto en la Play 1 Bueno, da igual Porque estoy usando mando ahora O sea Está nada Ya le quedan dos Le queda una Vamos Que sale por ahí Ahora, queda la cabeza No te regeneres No te regeneres Si no te regeneras Le mato Toma ya Lo he pescado en la fundida Lo he bloqueado Destrucción de dragones gemelos Ha costado, eh Ya, ya, ya Por favor, vamos No sé Qué horror ¿Por dónde era? Parabam Parabam Nada A seguir Supongo Queda Creo que la Hiceba Ha usado Los planos Para Mírala Qué guapo Me mola bastante Sigue siendo una niña Ey, ese es el mono Sí Sí, hombre Aquí va el mono Pero Pero Entonces ahora Al lado del cañón este Hay un huevo O era ese que hemos cogido El que hemos cogido Ah, esto es un atajo Vale, vámonos ya Creo que me queda Creo que me queda alguno más Pero bueno Escóndete en un hueco Toma ya Qué buen nombre para un Una misión Será la del mono Imagino Ahora sí El monete No voy a tener para liberarle Voy a tener que farmear Gemas Lo cual es muy raro Pero bueno Ya no Me quedaba una ¿Verdad? Pues ahora hemos pillado ¡Anda! ¿Eres buena o mala? ¿Vas a tener un nivel dentro? A vierte la boca ¿Sabes que tiene un nivel dentro? Está parada además Ah, pues no Solo es un huevo Joder, y como es Por dentro la ballena Está mal, ¿eh? Pues me queda un nivel O podría Yo creo que me queda un nivel Farica de fuegos Esto está hecho Esto está hecho Aquí no hay nada Esto es un sitio Pero no sé Cómo se sube Ah Va a ser ahí Ah, no Esto es del Pero siempre me hice más tarde No sé cómo A lo mejor cuando tengo Una de esta completa El nivel Ya puedes llegar ahí Huevo Vaya Setenta No sé cuántos hay En total, digo ¡Eh! Eso no hemos pillado Pues mira, esta Ah, no Sí, la flota perdida No, no, no No te metas, no Había leído No sé qué perdida Y no me acuerdo de la flota Bueno Bueno Habrá nivel por aquí ¿Sí? ¿Ya? Ah, pues sí A ver Hemos estado Primero Hemos estado En jardín Mediodía Falta El montaña Lo he desbloqueado Un gran salto Para los dragones Pero primero Vendrá el Boss Ángel Intenta invitar A mi mapa De Minecraft A un amigo Que lo tiene Pirata O Josema Claro ¿Sabéis cómo se hace? No O sea No Me hizo un amigo Por Por Ya estoy harta Voy a crear Al monstruo Entre los monstruos Y voy a ordenarle Que aniquile A todos Los dragones Incluso A las crías Sí Sí Los aplastará Los pisoteará Los destrozará Y los desgarrará Sí Los triturará Los reventará Los estrujará Y los arrugará ¿Alguien me saca de aquí? Tu plan es mierda ¿Eso no los matará? Sí ¿Qué más da? Mientras pueda Quitarles las alas ¿Qué? ¿Todo este tiempo Solo los querías Por las alas? La magia de los dragones La magia de los dragones Están las alas Necesito para mi hechizo De vida eterna Espera ¿Un hechizo? ¿Te pensabas Que haría Con tantos dragones? ¿Abrir un zoológico? Ajá Si tuviera aquí La pistola Le daría la vuelta A la tortilla ¿Me entiendes? Qué mono Dijiste que valía Con mantenerlos En nuestro mundo No que pensabas Matarlos No tengo Que matarlos Solo quiero evitar Que se muevan Tanto Eres horrible No me puedo creer Que te haya Es un momento Quiero mirar una cosa Vale Puedo seguir Un rato más No mucho más Pero Jorín Los FPS Es que he perdido Agente 9 No te enseñan al bicho Da igual Es eso Esta podría ser Nuestra última oportunidad Spyro De hechizo No No Va da igual Oh Pago por municiones raras No No lo entiendo muy bien Eso entiendo Que no le puedo Pegar Mientras Este en ese modo Y que la metradita Esta no vale para nada Vale para matar A los cangrejos Imagino Ah Me ha gastado una Uy Ostras Pero bueno Me ha llamado un bus Ha estado guapo La verdad Me ha gustado O sea Me ha parecido Curioso Cuanto menos Jorín Otro Muy curioso Muy curioso Muy curioso Vale ya está Los bloqueados Se han buscado Jorín Salvo boost Todos eran facilísimos El primero fue Complicado Vale Llevamos dos horas Y veinticuatro minutos Así que A presumirmente Una hora Bueno O sea Que básicamente No me va a dar Para hacer el siguiente Así que Lo vamos a dejar aquí Y haré un directo más Aunque no me apetecía Pero bueno Tres Está bien Pues intentar salvar al mono O sea Eso es lo que da un mundo Eso es lo que da un mundo El mundo Y la hechicera Dice Crissan Que entra ya Vale Entro ya Yo también Voy a tener que Ponerme a Hacer la partida De rol Para Mañana No Hay tiempo Cazador Hay que detener A la hechicera O matará A todas las crías De dragón Espera Tengo que confiar En ti No Podría ser otra Trampa Estás en una Jaula Bicho peludo ¿Cómo va a ser Una trampa Si te voy a dejar Salir? No sé Las hechiceras Sois seres astutos Nunca pensé Que le haríamos Daño a los dragones Vamos No tenemos tiempo Aquí la traición Tiene mucho más sentido En el Play 1 Es que Como yo recuerdo Siempre era como Bianca mala Bianca mala Bianca mala Bianca mala Hasta que de pronto Vienes aquí Y te dice Que harás buena No recordaba Que les quería matar Ni me acordaba Eso de que les quería matar Iría a buscarte Cuando tenga Lo suficientes huevos ¿Cuántos huevos Me hacen falta Loco? A lo mejor Solo me hacen falta Huevos Por cierto Si los escondiste Tú ¿Por qué no me dices Dónde están? ¿Eh? Pedazo de idiota Los escondiste Tú todos Serán 80 A lo mejor Ey El mono Voy a tener Suficiente No creo 1.300 Para liberar El bicho 1.300 Esto vaya Ya Vale Vale Ahí Vamos a poner Entonces ahora Solo es Eh Rehacer niveles O sea No rehacer niveles No Quedan niveles aquí 74 Seguramente sean 80 Me pillo un huevo así En un minuto Mira Da un pisotón En el suelo Tengo que haber seguro Que una grieta En el suelo O algo así Eh Hay una llave allí Vaya En serio He visto la llave Desde aquí Mira Ah no No es una llave Es parte del mapa What Pero No funciona ahora Ahora Morin Que miedo Jolín Otro bien escondido Eh Quedan dos Cien Son cien Son cien Porque cien No es el total De huevos Que hay Ni de coña Cien es Oche Ah pues no Va como por Va como por Precios De huevos Hay diferentes Salas Ja 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 Setenta y siete Y cinco De cinco De aquí Chachi pistachi Mira Casi Casi mil trescientos Ya también De gemas Con la tontería Mira Noventa Mira Vamos a poder Liberar al mono Tenemos niveles A ver Tenemos niveles De sobra De momento Por ahí Hay nivelillos Para Para ir haciendo Ciento Cuarenta y nueve Y Mil quinientas Quince mil Gemas Ese será el final ¿No? Esa será la La típica Madmorra Última Secreta Siempre hay una En todas Pero me da igual O sea no la voy a hacer A la mil trescientos A ver si no tengo que volver a pagarte nunca más Mola la pistola Yo lo mataba Poco le has hecho Poco le has hecho Si ves a la hechicera Dile que pronto le daré unas clases De baile ¿Quién es verdad? Pues claro Hasta luego Deportador de agente De nueve Bueno lo haremos otro día Que estoy cansado Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós